y sus redonditos de ricota. ¿Estamos ahora, sí? Sí, bueno, estamos en comunicación, porque vamos a seguir hablando de política, estamos en comunicación con Maya Daer, Maya es legisladora porteña, integrante del Frente de Todos, Maya Julián de Sazousa, Verónica Estea y nuestro compañero Fernando Barrera, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Maya. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estás observando el armado, digamos, estos armados que cada día adquieren más firmeza en el marco, por lo menos, del Frente de Todos de cara a las elecciones? Bien, nosotros estamos en un espacio donde necesitamos, pedimos paso, así que se están dando las condiciones, confiamos en toda la dirigencia, digamos, de que va a ir adelante con ese proyecto, digamos, de que el Frente de Todos pueda tener un gran paso y sacar de ahí los mejores candidatos. Seguro, y además eso le agrega volumen político también a la PASO y una legitimidad aún más importante a quien salga electo de esa PASO. Exactamente. Para mí las PASO lo que hacen es ampliar las bases, porque uno lo que tiene que lograr, digamos, es que todos los compañeros y las compañeras del espectro peronista, vamos a decirlo así, ingresen todas y poder cumplir, digamos, con la meta militante y de participación, porque nosotros entre mayor participación haya, mayor cantidad de compañeros van a estar militando y sobre todo, digamos, que también que cada uno pueda participar, estar en una lista, ganar o perder, porque eso es el destino, digamos, de lo que cada uno trabaja y el nivel de conocimiento y un montón de factores, pero sí la participación es necesaria, porque muchas veces pasa que el solo hecho de que no den espacio para participar hace que uno se recluya. Claro, claro. Y superada la PASO, digo, tendría que haber, calculo yo, por lo menos algún tipo de acuerdo de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? No es que perdí la PASO, entonces me voy enojado. Si somos peronistas, eso no se discute. Claro, tal cual, tal cual. No sé, Fernando, Verónica, si quieren... ¿Qué tal? Maia, Verónica, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Un gusto, che. Maia, contanos un poquito sobre si hay posibilidades acá en Cava de conquistar a los antiperonistas. ¿Hay posibilidad todavía? Yo creo que siempre hay posibilidades de conquistar a los vecinos y a las vecinas. Los que son antiperonistas no creo que es un sector chiquito, ¿no? Y no vamos a conquistarlo por un tema meramente ideológico, el que ellos tienen su estructura y nosotros nos va a costar cambiar. Lo que sí podemos hacer es convocar a todos aquellos que no están ni de un lado ni del otro, que muchas veces quedan defraudados por la política y no por la política, vamos a decir, por los políticos. Y en ese sentido creo que siempre tiene que haber una meta de lograr conquistar a aquellos que no piensan igual que nosotros y lograr, digamos, esa diagonal común que la tenemos como todos ciudadanos y ciudadanas que queremos vivir en una ciudad mejor. Bien, bien. Me gustó, ¿eh, Maia? ¿Cómo andás, Maia, Fernando? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿vos? Escúchame. Todo bien, todo bien. ¿Cómo ves al oficialismo de la ciudad? ¿A vos te toca ser legisladora, estar en la cocina del debate parlamentario porteño y hoy la legislatura está convulsionada, pareciera, ¿no? Por lo menos para aquellos que conocemos un poquito, vemos que la legislatura viene muy convulsionada hacia adentro en los bloques, bueno, propio de un año electoral, pero está reflejando algo más que un año electoral, está reflejando diferencias, dificultades para conformar los espacios de representación en la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Creo que en este momento no solamente el Frente de Estado tiene discusiones internas, sino que una estructura que parecía estanca, también se están dando sus discusiones y creo que esas diferencias están siendo un poco más grandes entre ellos y eso hace que, ¿no? Haya momentos en que la legislatura no se pueda poner de acuerdo en ningún lado, porque uno dice, si nosotros nos, como bloque, frente de todos nos ponemos de acuerdo, tenemos una mirada común, discutimos internamente, obviamente, de las distintas posturas que hay del mismo bloque, pero llegamos siempre con un lugar, un mismo punto en común y en el cual nos paramos todos juntos y todas juntas, y creo que eso hace que tengamos una discusión pareja. En este momento el oficialismo no estaría teniendo, digamos, esa mirada común que parecía que iban a mantener durante un tiempo y que también, digamos, es el desgaste mismo de tantos años en el gobierno y donde no todo fue participativo, digamos. Nos hablan mucho, digamos, de la escucha, de la participación, pero no se la están dando ni entre ellos mismos. Entonces, nos quedamos, los que no estamos dentro de ese espacio, ¿no? Como último orejón, nos queda más que nada siempre de seguir discutiendo y dando las batallas que haya que dar en la legislatura con la voz de, digamos, de los más vulnerados de la ciudad, que hay un montón. Está bueno rescatarlo esto, porque pareciera a veces como que en la ciudad se habla de un bloque uniforme del oficialismo, ¿viste? Y la verdad que hoy están aflorando casualmente las propias diferencias profundas que hay entre ellos, ¿no? Yo el otro día escuchaba a Lustó criticándolo muy fuerte a Macri, a Jorge, que en definitiva termina siendo el candidato del oficialismo elegido por encuestas que nadie vio. Y que es intendente de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Y con discusiones muy profundas, ¿no? Entonces, no es tan uniforme y tan claro el posicionamiento del oficialismo. Ahí me parece que hay un lugar para capitalizar desde el punto de vista político por nuestro frente, que en eso es mucho más coherente, ¿no? Digamos, el pase de candidatos de ciudad-provincia está siendo medio una norma para el oficialismo de la ciudad. Y creo que eso también genera a todos los militantes de ese espacio, que son porteños, que tienen un desarrollo en la ciudad, ¿no? Aspiran también en ese espacio a ocupar cargos de poder. Claro. Y de repente le traen uno por arriba. Sí. Y de otro, digamos, de otro municipio. Viene de la provincia hacia la ciudad, como que, vos decís, el esfuerzo de ninguno de los porteños de su espacio logró tener la capacidad para estar en ese lugar. Entonces, cuando uno puede decir. Yo voy a hacer el, voy a hacer el comentario como. Un montón de cuadros. Voy a hacer un comentario como si fuera, eh, alguien del pro. No respetan las instituciones de la república. Jajaja. Este tiene el latillo, ese. Es una cosa. Es que es así, digamos, viste. Eh, y después nos acusan a nosotros, ¿no? De, eh, que somos feudos, de que muchos años en el poder, que hay que hacer un recambio. Bueno, creo que eso, digamos, en la ciudad no se escucha para ellos. Claro. Sí, para, digamos, la parte de las provincias que son gobernadas por peronistas. Sí, sí. Entonces, es como, bueno, ¿cuál es la discusión? La discusión es recambio, bueno, piensen también, digamos, cómo podemos hacer. Eh, pero igual también creo que tiene que ser un trabajo nuestro conquistar a la mayor cantidad de la ciudadanía. Claro. Digamos, no, no, no quiero caer, digamos, en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Yo creo que es un esfuerzo también del peronismo salir, conquistar y enamorar como, digamos, como solía ser en otro momento histórico, de decir por qué, digamos, de volver a hablar a la clase media, a la clase trabajadora, eh, de los comerciantes, digamos, empezar también con el tema de la industria nacional, las pymes nacionales, que son todos sujetos preponderantes y activos y que nos generan a nosotros un mejor peronismo. Sin duda. Porque a veces nosotros chocamos en nuestra propia, digamos, en nuestro propio rulo, por decirlo así, y terminás chocando con algo que vas a decir, pero si yo no quiero que el empresario no gane. Yo creo que el empresario gane. Pero claramente. Que pague buenos sueldos, que tenga una estabilidad económica tanto él como sus empleados. Entonces, entre más grande sea la empresa, más grande va a ser la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Coincido plenamente con vos. Por mi parte te hago una última pregunta. ¿Cómo ves en el marco de estas internas que hay en el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, ya muy próximos a las elecciones, el rol de los libertarios, de los llamados libertarios? Porque la verdad que de liberales no tienen nada. Liberales era Mariano Moreno, estos son ultraconservadores, pero bueno, ellos se hacen llamar así. Y en qué medida ese núcleo ideológico puede restarle algunos puntos a la alianza Cambiemos aquí en la ciudad. Ya tenés que, digamos, los libertarios están yendo por un camino de agarrar a los más jóvenes, ¿no? Y que con videos de TikTok y ciertas frases que son, que llegan, digamos, de forma más directa o por ahí, porque si uno escucha un poco más de por qué lo votarías, te dicen no, porque me gusta porque es fuerte, porque habla, claro, y bueno, uno que por ahí, no voy a decir que soy más vieja, pero tengo un poco más de años que por ahí un pibe de 20, 25 años, decís, bueno, ¿cuál es la diferencia, digamos, de qué es lo que le llaman? Y dicen, no, pero hace videítos de TikTok o les llega porque la comunicación está mutando, la comunicación está cambiando y se está transformando, digamos, en que no se leen más los diarios, que la comunicación, digamos, de los medios de noticieros no son los que eran antes, digamos, un pibe de 25 años no está mirando ahora ni TN, ni C5N, ¿no? Tiene otro estilo de comunicación y creo que en esa forma llegaron ellos de una forma más directa a ese núcleo. A su vez no creo que todas las cosas que dicen, que a veces dicen barbaridades respecto al dólar, respecto a la venta de órganos, o sea, el otro día que estaba justificando que dijo no quería estudiar las micropatías cardíacas en menores porque era un gasto cuando sabemos que esos problemas para una familia, si pueden ser detectables, le cambias la vida y si no lo detectas a tiempo estás en un lío bárbaro, pero creo que, digamos, nos falta, digamos, nosotros llegar a ese núcleo y a su vez también, digamos, la ciudad ha adoptado, por decirlo de esa forma, a una parte del dólar uno a uno como si fuera volver a una época que no nos hizo bien tampoco a la Argentina, que trajo consecuencias enormes y si uno lo dice, ayer escuché que decían, no, pero es un dólar, un peso, y vos decís, no, no existe eso. No, no existe. En este momento, si quieren hacer la ecuación esa, están yendo por, digamos, más o menos, estaban en dieciocho mil pesos o veintipico de mil pesos el dólar. Entonces era bueno, no nos estaría dando la ecuación que ustedes nos ofrecen y también creo que lo hacen con un poco de irresponsabilidad, ¿no? Porque saben que ellos no van a ganar la elección, entonces hablar ciertos comentarios es gratuito. Entonces en eso sí pueden llegar a meter muchos legisladores o diputados. Y creo que la ciudad en eso lo que hizo fue separarlas, digamos, de forma congruente, ¿no? Y lo que hace es que nadie se pueda colgar y seguir sumando legisladores, cuidando, por decirlo de esa forma, la legislatura, pero asumiendo la consecuencia de que van a tener menos votos nacionales. Entonces ahí también tenemos un parate. Perfecto. Maya, te agradecemos enormemente la conversación. Seguramente en la medida que se vayan acercando las fechas de las elecciones te vamos a molestar otros minutitos. Cuando ustedes quieran, un gusto. Igualmente para nosotros. Un gran abrazo, hasta pronto. Maia Daer, legisladora porteña del Frente de Todos, 12 horas 45 minutos. Somos Acord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Acord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915-17 de la Secretaría de Comercio Dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.acordsalud.com.ar Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN. Cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio Anchorena Recoleta y San Martín, Sanatorio Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros Centros Médicos Acord. Visítanos en Arelanes 884 o llámanos al 0800-333-7110. Tu bienestar merece una elección acertada. www.grupounionpersonal.com.ar Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org.